Asegura el Ministro de Educación que el plan de extensión horaria que se ha iniciado hoy en Tucumán nació sin inconveniente alguno. Significa inversión, significa más y mejor educación, porque no solo estamos sumando una hora de clase hoy, sino que también estamos sumando más tiempo dedicado a la lengua y la matemática. Y todos sabemos lo que lengua y matemática significa para los alumnos y alumnas de la primaria. Significa un trabajo colectivo, conjunto, porque bueno, la verdad que desde abril venimos haciendo las mesas de diálogo, cada escuela se ha preparado y hay 312 escuelas que empiezan, en septiembre empiezan otras 318, lo que permite que vayamos a terminar el año con todas las escuelas de la provincia de Tucumán, primarias, públicas, con una hora más de clase. Ya lo decía el Ministro, eso significa el año 38 días más, pero sobre todo significa más conocimiento, más aprendizaje, digamos, y en dos de los pilares. Ministro, ¿cómo ha sido el comienzo hoy en las escuelas? ¿Ha sido con normalidad o algún tipo de quejas? Se ha dado, bueno, con normalidad, se ha dado con entusiasmo, creo yo también, la vuelta a clase y aparte con este hecho de una hora extra, y bueno, se ha dado de modo planificado, según lo planeado. ¿Cuántas escuelas han arrancado con la nueva hora, Ministro? 312, 312 escuelas empezaron hoy, 318 se suman el 12 de septiembre.